Algunos ya se nos adelantaron y el enemigo logró alcanzar a algunos, por eso me alegra que hayan jovencitos, adolescentes. Entonces la ingenuidad es la inocencia, la ingenuidad es no saber las cosas. Hay gente que por ingenuidad no peca, pero una vez le enseñen, va a pecar. Y hay inocentes que saben cómo pecar y por la inocencia se correden, no lo hacen. Hay una gran diferencia entre ingenuidad e inocencia. Te quiero plantear esto, alguien le escribió una vez al apóstol cuando él dio un tema similar, le decía a una mamá, le decía que no quería enviar a sus hijos a esa actividad respecto a la sexualidad, porque les iban a abrir los ojos. Y él respondía, ellos le van a explicar a usted cómo funciona esa cuestión. Porque algunos piensan que en la ignorancia es mejor mantener a la juventud, no es cierto. Porque la ignorancia hace esa situación prohibida y el enemigo logra aprovechar eso. Te voy a plantear dos ejemplos clarísimos y rápidos. José. José era un joven muy guapo, atractivo, de agradable presencia y todo. Y la mujer de su amo, una señora tentación, la llorona diríamos, ¿verdad? Se le apareció. Y la cosa es que le propuso una propuesta indecente. Ven, acuéstate conmigo. Ahora, si José hubiera sido como ese chinito, le hubiera dicho, ¿para qué quiere que se me acueste con ella? Mejor le regalo un osito de pelucha, ¿no? Pero no, él sabía. Mira, él sabía. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí, por eso he dejado todo mi cargo, estando yo al frente de todas sus riquezas. Él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada. Y en esta casa nadie tiene más autoría que yo. Pero usted, señora, de cuatro décadas, es su esposa. O sea, usted tiene un pacto con él. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Él sí sabía. La Biblia sí nos habla, claro. Mira, qué clarísimo. Era inocente ese hombre. Ahora, María. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concedirás y darás a luz un hijo. Y María pregunta, mira lo que pregunta Biblia, el pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Una pregunta lógica, ¿no? Pero tenía educación sexual. Tenía un entendimiento puro, llamémosle saludable, de la sexualidad. Tú tienes que tener ese conocimiento. Tienes que pelear por obtenerlo en el nombre del Señor. Así que el mito número uno, de sexo no se habla. De sexo no se habla. Impresionante este tema en muchos aspectos. Y yo voy finalizando. Realmente la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Porque muchos de nosotros tenemos conceptos bien errados que nos transmitieron nuestros amigos, tal vez. Yo no sé cómo te fue a ti, pero a mí, me acuerdo yo, cuando por primera vez oí del sexo, lo escuché de un amigo cuando tenía nueve años. Me contó un chiste. Que casi me dan ganas de llorar porque no me reí. Él se mataba de la risa. Y yo me quedé. ¿Qué quiso decir este cuate? Con eso que me acaba de decir. Me quitó la inocencia. En ese momento me abrió los ojos y entendí yo, tenía nueve años, con un chiste, imagínate. Tienes que tener cuidado con lo que oyes. Yo no sé cómo te fue en esa iniciación. Pero primero Dios que mucho sea por medio de una predicación o en la iglesia. Pero tal vez no fue así. Tal vez fue viendo algo. Así que, de esto definitivamente tenemos que hablarlo. Uno de los problemas acá, en relación con esto, es el discernimiento. Porque tú vas a escuchar de muchas fuentes temas acerca de la sexualidad. De mil formas. Pero tener fuentes confiables es lo más importante para ti. ¿Sabes que ahora los jóvenes tenemos que discernir entre lo real y lo virtual? Lo real y lo ficticio. No me vas a decir que tú crees que todo lo que internet presenta, igual que Hollywood, es real. Aunque algunos sí lo creen. Nunca quisiste lanzarte desde un lado así puro, ¿quién diría yo ahorita? Puro He-Man, pero He-Man era en mi tiempo. Puro Spider-Man, puro Batman, así. ¿Nunca quisiste hacerlo? ¿Alguien lo hizo acá y sobrevivió? ¿Por qué fue eso? Por falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Una parte importantísima entre lo santo y lo profano y lo que la escritura dice. Pero también entre lo real y lo virtual, lo real y lo ficticio. Porque por hacerlo muchos se quebraron la cara. Sí. Ahora apliquemos eso a lo virtual y a la sexualidad y al sexo que presenta internet. Y a la pornografía, por ejemplo, no me vas a decir que tú crees que eso que aparece ahí es real. Y espero que no lo creas porque no es así. No es así. Hay una gran mentira en eso. Hay una gran, sí, una gran falsa realidad aparente que en realidad es una gran mentira. Y esto es importante al hablarlo. Pero también este es un segundo mito que es el último que yo planteo y mis hermanos plantean el resto. Por el tiempo se vale jugar con sexo sin responsabilidad. ¿Tú crees que eso es cierto? Yo creo que no. Yo creo que el sexo es un tema de carácter. Es un tema donde plantea las cosas. Es un tema donde te sostienes en tu posición. Es un tema donde amar debe de ser en realidad un compromiso entre una persona y otra. Si te vas a meter a jugar, asume las consecuencias de lo que hagas. Oigan lo que estás diciendo. Yo he platicado con jóvenes que a veces me han dicho, este pastor, nos metimos en problemas y ella está embarazada, pero yo no la quiero, no la quiero a ella. Y yo ya me arrepentí. Y pues, ya lloré. Ya me perdonó el Señor. Ya me ministré. Entonces, ya, ¿verdad? Ya acabó. Qué bueno que hayas podido arrepentirte delante de Dios. Ahora hazle frente a tus responsabilidades. Pero es que, pastor, esto lo mencionaba el apóstol en algún momento, pero, pastor, este, eh, estoy muy joven. ¿No lo hubieras pensado antes? Asume tu responsabilidad. Pastor, mis estudios. Mi carrera. Pues antes de correr. Lo hubieras pensado. Ahora tenemos que hacernos responsables. Tienes que hacerte responsable de la situación. Como iglesia te vamos a ayudar, pero tú debes ser responsable del tema. No se vale jugar sin responsabilidad. No es cierto. Cada quien con su clavo, cada quien amarra su paracaídas. No, 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 no. No es así. Porque cuando yo me meto a jugar que dentro de los propósitos del sexo, que es una parte importante y cierta, el sexo fue creado por Dios de una manera como una bendición y como algo delicioso. No tengo que decir, claro, es real, es cierto. Pero en su tiempo hermoso, sino una tremenda maldición. La mayoría de jóvenes que tienen relaciones sexuales prematrimoniales tienen tendencias fuertes a suicidio, a depresión. Y después a sentirse sucios. No es eso. No te imaginas tú viendo a una pareja de novios entrando a un motel después de su luna de miel. No motel. No dije motel. Dije hotel. Entrando al hotel. ¿Tú crees que la gente los mira y dice, ¡Ay, qué chucos! Qué sucio en Chapin, ¿verdad? Que son de otro país. ¿Qué onda esta gente? No. Ella de blanco. Él con su traje y todo. Todos saben que van para una luna de miel. Todos se alegan. Hay gente que los mira y hasta suspira. ¡Qué bueno! Un día me casé yo también. Dios quiere eso para ti. ¿Esa es una bendición? No que te miren así como sucia, como sucio, con vergüenza, con haberte contaminado. Amados, vale la pena creerle al Señor. Pastor, pero usted porque ya está casado, de plano, por eso dice. Sí, por eso, precisamente. Porque viví la bendición de eso, de haber llegado virgen al matrimonio. Me puedo parar aquí, en este bendito púlpito, donde me comprometí también, cantándole a mi cielito lindo. Y no cielito lindo, si le canté otra canción. Y habiendo visto la tremenda bendición. Amados, vale la pena esperar. Démosle un aplauso al Señor. Pónganse de pie un ratito, solo. Para esquirarse, pónganse de pie un ratito. Pónganse de pie. Voy a levantar sus manos esta tarde. No para estirarse, sino para decirle al Señor que lo ama, que lo bendice, que ustedes... Y quiero invitarlo como joven, con toda la fuerza del mundo, a que diga, yo soy libre. Yo soy libre. Pero créalo, cuando lo diga. Vuelva a decirlo. Yo soy libre. No, usted no muchito lo cree, créalo. ¿Vos a oírlo? Yo soy libre.